Si yo no te tengo a ti, me siento perdido Si yo no te tengo a ti, siento un gran vacío Si yo no te tengo a ti, ¿para qué yo vivo? Si yo no te tengo a ti, no tengo motivos Porque eres el centro de mi corazón Porque has dado todo, todo, todo lo que tengo yo Porque no hay nada en el mundo Puedo identificar cuando ese sentimiento sale a flor de labio, no a flor de corazón Luego de 30 años de sembrar en los corazones de nuestros niños a través de la educación y la música Él desea hacer realidad otra gran ilusión Poder depositar semillas de amor en la niñez de tierras lejanas Y este anhelo de su corazón, como bien dijo Braulio, aumentó luego de que comenzó a extender la azoteamistad con países del Caribe, Latinoamérica En los que vio la gran necesidad que hay, Dios mío, en todos estos países Pero sobre todas las cosas, la necesidad que había de un plato de comida Nuestro invitado de hoy es el payaso Remy ¡Ay Dios! ¡Qué bendición! ¡Qué bendición tenerlos! ¡Los amo! ¡Te has querido! Los quiero, los admiro, qué hermoso poder estar con ustedes ¿Verdad que los payasos no cumplen años? No Los payasos siempre tienen una misma edad, es universal Sí, pero su manager siempre cumple años Sí, el manager, sí, el manager Y el manager de Remy Ha cumplido años y los años no se le han notado Ahí estaba hablando con el del seguro social para que me vaya orientando A ver cómo es la cosa Hay que preguntarle, yo creo que es como una cápsula así como Michael Jackson Que era una cosa así, tú sabes Yo pienso que de la abundancia del corazón habla la boca Hace 11 años mi vida cambió cuando fui a Ecuador Fui a trabajar con una compañía privada A hacer una campaña de nutrición con el Ministerio de Salud allá Y estando en esta campaña de nutrición Empiezo a ver lo que es extrema pobreza Empiezo a llevarle juguetes a los niños Y los juguetes me decían Remy, Remy, no Cámbiame este juguete por un plato de comida para mí solita, por favor Y yo le dije, yo no tengo comida Y me dice, sí, tú tienes comida en el maletín de los instrumentos Y yo digo, no, no tengo Y me dice, busca, busca Y cuando yo busco mi maletín de instrumentos Y una barrita de granola Y yo digo, Dios mío, ¿de dónde habrá salido esto? Y se la doy a la niña La niña la abre Busca dos niños más pequeños que ella Y le da uno a uno Y yo no, al otro Y me dice, Remy, esos son hermanos míos que no han comido todavía Yo te estoy hablando de una niña de 8 años Yo le digo, pues no te preocupes Que hoy es el Día de Acción de Gracias en Puerto Rico Y voy a hacer una cena para ustedes Eran 50 niños los que estaban ahí alrededor Reparo la cena Cuando bajo, había más de 500 niños Y yo con 50 platos Tratamos de dividir los platos de comida No Dios, las frutas Y ahí empieza la idea de ir a estos países Ecuador, Guatemala, Perú, Panamá, República Dominicana y Haití Y decidí, hablé con mi esposa, con mis hijos Y le dije, necesito hacer una fundación Quiero que me ayuden Quiero que por favor me acompañen Vendí mis cuadros Vendí mi guagua Vendí mi carro Y ya cuando no tenía nada más que vender Vendí mis discos Y le dije a los productores Quiero que todo lo que produzca mis discos y mis libros Se utilice para un fondo Para llevar comida Y una vez al año El Día de Acción de Gracias Llevamos comida a estos países Lo que pasa es que la cosa Siguió creciendo Y eran 500 platos de comida 1.000, 2.000, 5.000, 10.000 Entonces ya ahí empezaron a ayudarme los amigos Mi abogado, mi doctor, mi contable, mis vecinos Las escuelas públicas de este país empezaron a ayudarme Y yo decía, las escuelas públicas Me llamaban las directores Y me decían Remi, los niños aquí recogieron libretas Recogieron lápices Recogieron medicina Y queremos dártelo Y así fue creciendo Entonces estuvimos 3 años en Ecuador 3 años en Guatemala Tres años apoyando Haití Y tres años apoyando los Bateyes En República Dominicana Que trabajamos con niños de descendencia haitiana Y aún en República Dominicana De ahí me muevo a Perú Y este año hablé con la Doy conferencias en la universidad Doy conferencias en los círculos Y le hablo de mi fundación Y nunca acepto dinero Yo lo que le digo a la gente es Mira, necesitamos una estufa Cómprala y yo la llevo O necesito una nevera Necesito madera para construir mesas Para que los niños Unas pizarras Y este año hablé con la asociación de industriales Con el señor Rodrigo Maces Con Elizabeth Plaza Con Gualesca Con Betina Y le dije Vamos a construir un nuevo comedor en Ecuador Vamos a apoyar a estos niños Hay alrededor de 250 niños Que están solos durante toda la semana Y por lo menos ofrecerles una comida al día Entonces, voy con cuatro industriales de Puerto Rico Que se motivaron Me van a ayudar económicamente a construir esto Y es hermoso Porque entonces ellos ven De lo que yo les hablo No es una fotografía montada Es un respeto que hay así a estos niños A estos compañeros De otros países Que ha sido increíble Poder crecer Este año llevamos a mi hijo Mi hijo de 11 años Tiene la experiencia Ya le había ido Un viaje anterior Y una vez se montó Yo estaba en una guagua Estenuado Y estoy así Me quité el sombrero Y estoy afectado Porque te afecta mucho El hambre Porque es otro tipo De necesidad Tú dices Wow, mis hijos Mis hijos nunca han pasado hambre Entonces Estoy así en la guagua Estoy muy triste Llega mi hijo Y me dice Papá No te pongas triste Porque cuando tú no hagas esto Yo lo voy a hacer Ah, bendito Entonces yo dije Wow Ahí está La semilla Lo que queríamos seguir Muy bien importante ese regalo Mi hija grande me ayuda también Entonces eso es lo que uno quiere Ya en la casa cambiamos el modo de ver las cosas A él se le quedan sus tenis Y él dice Papá Esto es para cuando Vayamos al viaje Se lo damos a un niño Que juegue baloncesto Remy Y en este Hace tiempo no vas a estos países Que no estuviste tres años Porque has cambiado otros países también Pero te extrañan Sí, sí, sí Te llaman, te dicen Remy, vente Ven, payasito de Puerto Rico Por favor No nos olvides El payasito de Puerto Rico Ellos me dicen El payasito de Puerto Rico Vino y nos trajo comida Yo lo que hago es Estoy una semana en cada país He seguido visitando Ecuador He seguido visitando Guatemala Perú y ahora Lo que hago es separar Y tratar de convencer a mi esposa De que las vacaciones de este año Pues me acompañe seis días a un país Y seis días nos vamos a pasear a otro sitio Y entonces lo que hicimos este año fue Irnos a Ecuador A reforzar el comedor que queremos hacer Y después nos vamos a pasear A ver la mitad del mundo Con ellos mismos Llevarnos Lo estamos haciendo en Colombia En Colombia estamos apoyando Un hogar de niñas Huérfanas Entonces las llevamos a un parque Que se llama Diver City Y esas niñas nunca se habían montado Una escalera eléctrica Y ver la cara de esas niñas Y Míralas ahí Las expresiones de los niños Un frío que hace ahí en Ecuador En Quito En Santos Pamba Eso es el sur Pero hace un frío Y una de las cosas que llevamos Son abrigos Y botitas Y cosas que muchas veces hace falta Esta es la escuela Que estamos allá Apoyando Y ahí son Esos son todos los que me dicen El payasito de Puerto Rico Remy Voy, voy, voy Una vez Estas son dos señoras Que me ayudan Allá Son dos mujeres Que cocinan para los niños Remy podemos decir Entonces Y obviamente Pues este testimonio hermoso Que nos vea Hasta sin palabras Porque es Que ha vuelto a nacer Sí, completamente Por eso yo pienso Que la edad No significa Yo no creo en la edad Yo siempre le digo En casa Yo tengo una hija Que yo le digo Tú eres más vieja que yo Este Él me dice Papá es que tú nunca has madurado Y yo le digo No, no quiero madurar No quiero No quiero Y Sí Esto me ha dado nueva fuerza En un momento dado Que yo piense retirarme Después de 30 años De trabajar como Remy Yo dije No, no me puedo retirar No me puedo retirar Ahora voy a Cuba Ahora voy Me están invitando A Tailandia Me están invitando A hablar en distintos sectores Estoy hablándole A los jóvenes En la universidad De lo interesante Que es el trabajo Exacto ¿En qué te centras En esas charlas? En esas charlas Le digo a la gente Que triunfar Significa dos cosas Tú triunfas como profesional Cuando logras Que materialmente Tú puedas Mantener a una familia Eso es un triunfo Y con lo que yo Que lo que hago es cantar Pueda mantener a mi familia Pero triunfar Es poder apoyar A alguien menos afortunado A que pueda salir adelante Por ejemplo Yo tengo un testimonio De un niño Cuando cumplí 35 años Hicimos un concierto Y alguien consiguió Un video De un niño Que decía Remy Hace 11 años Viniste a Guatemala Y me regalaste Un cuaderno Y un lápiz Yo aprendí a leer Y escribir Y hoy soy trabajador social Y estoy trabajando Con los niños Que viniste a visitar Remy Me trajiste Un libro de colorear Unas crayolas Y hoy soy maestra Y estoy ayudando A niños Donde tú estás Remy Con el dinero que enviaste Compramos una embarcación Y ahora Mujeres van a dar a luz Al hospital Que hacía 20 años Que no podían llegar Eso es triunfar Eso es triunfar Y nosotros Como puertorriqueños Y gente que te admiramos Remy ¿Qué podemos hacer Para ayudarte En esa encomienda Que la vida Que Dios te ha puesto de frente? Lo primero que tienen que hacer Es incluirme En sus oraciones diarias Y esta oportunidad Que me dan de estar aquí Esto es hermoso O sea Esto es hermoso Que yo pudiera estar aquí Hablando con ustedes Le agradezco este programa Y me siento como Coco Estando aquí Pero se puede Obviamente A través de Fundación Remy Sí A través de Fundación Remy Ahí está la información Fundación Remy Me pueden llamar Pueden apoyarnos En los viajes Pueden acompañarnos A los viajes Y mira Libretas Lápices Crayones Libros de colorear Una cajita de curita Que a veces Tanta falta hace Ahora me sorprendieron Una cadena de tiendas En Puerto Rico Todos los empleados Trajeron una chancleta Un par de chancletas Recogieron 500 chancletas El sábado fui a una tienda A recoger 500 chancletas Así me ayuda a la gente Los exhortamos a que se comuniquen Con la Fundación Y les pregunten Y ahí pueden tener más información Y van más directo al grano Claro, claro Que si un día van conmigo Por favor Es increíble Por favor Esa invitación La acepto ahora mismo Es un compromiso Gracias Gracias por haber estado Con nosotros Muchos cariños siempre A ti A tu familia Y ese corazón Que no te cabe Dios mío En ese pecho Y sigue así como coca Yo creo que se pone voto No, todavía No Todavía no No La felicidad Mira, Braul es más joven que yo Mira La felicidad La felicidad No lo digas Y va bien Y va bien Y va bien La felicidad Eso es así Bueno, revir A tu familia Todo con nosotros Le están ofreciendo una ventana Para usted retirarse Aguante un momento Y conozca los detalles De lo que implica todo esto Más adelante Hablamos con Víctor Rodríguez Del Seguro Social Y mira ¿En Braulio o Pedro Josanales? ¿Qué estoy haciendo? Eso es Tai Chi Luego le muestro A un maestro de 78 años Hablando de como coco Y gracias al Tai Chi Se mantiene así como coco No se retire Yo nunca he dicho eso de Tai Chi ¿Qué?